La obra que presenta el diseñador gráfico Cristian Delgado es el resultado de una creación artística que nació desde la percepción de la realidad social, a veces invisible pero tan importante que se vive en Ipiales. Esa misma realidad que nos hace únicos y realmente importantes para la historia de esta tierra colombiana. La realidad que ha definido a este pedazo de terreno fronterizo como la ciudad de las nubes verdes. Inspiración del poeta que deambula por el sistema y que hoy permite hablarles de una propuesta denominada Dama Carnaval. Implica que poner una pieza de estas que es alusiva a este tipo de festividades es necesario o en mi caso fue necesario una extracción semiótica de todos los símbolos y signos que son propios no solamente de la cultura arenariñense y pialeña sino del carnaval también. Podemos ver el cóndor, el cuir, la bandera y las nubes verdes entre otros elementos que también están presentes en mi obra. Como elemento principal figura la mujer, es una danzante, quise representarla gráficamente como una mujer muy raizal, muy pialeña. Por tanto sus rasgos, sus tés de color de piel, sus trencitas, bueno este tipo de gestos. El antifaz como bien sabremos o la máscara que viene desde, se remonta desde mucho tiempo atrás, mucho antes de que el teatro griego fuera estipulado como tal sino fuera una festividad al dios Dionisio en Grecia o en Roma como se lo conocía Baco. Donde dice que la gente usaba este tipo de antifazes o máscaras para ocultar lo que sentían y reflejar ante la demás gente la alegría y gestos así de este tipo. Por tanto está el antifaz como un elemento muy alusivo al carnaval, no solo de aquí sino al carnaval en general. Con pictogramas indígenas que son propios de la cultura pastos que fueron los que habitaron aquí en nuestro territorio. Están las flores haciendo alusión a la diversidad que se vive en el carnaval, por eso su diferente color. Pero hay que recalcar que la forma es muy similar, haciendo alusión que en la diferencia está la igualdad. Está también el Cuy, que convencionalmente hablando se ha convertido en un índice de la cultura gastronómica no solamente del sur sino de editales también. Está la bandera con los colores del pabellón municipal que desembocan y terminan en la nube verde como lo dijo el poeta Juan Montalvo. Es muy propio también de aquí de la ciudad. Bueno, está la zampoña que representa la preservación de la música andina en estos tiempos donde las culturas extranjeras han penetrado y han querido invadir nuestra cultura. Por eso la puse como alusión a, como lo dije reciénmente, a la preservación de estas costumbres que no se deben perder. Bueno, la mujer figura como una danzante, haciendo alusión a los colectivos coreográficos que son propios del carnaval de Ipiales y del carnaval de Paso también, como es una festividad muy similar a la de aquí. Bueno, en cuanto a mi estilo gráfico, creo que la novedad de mi propuesta radica en que está compuesta a partir de vectores. Cada sombra, cada iluminación está lograda a partir de vectores. Y por eso el impacto visual que esta genera y es diferente a las demás. Una propuesta colorida llena de dibujo e imaginación evocando en cada uno de sus trazos la importancia que tiene realmente los carnavales, las fiestas y tradiciones que en este importante acontecimiento se teje.